¿Qué es la jornada de los jardines de infantes? De magia y después de títere, así que bueno, muy contentos y gracias a la Municipalidad de Albardón y a las autoridades por apostar a este semillero de chicos que puedan de a poco ir introduciéndose en la cultura con estos números artísticos. Sí, la verdad que la hemos pasado genial. Yo estoy muy orgulloso que siempre cuenten conmigo porque bueno, es muy especial que uno siempre tenga trabajo en su tierra, ¿no? Y bueno, la hemos pasado genial. Las maestras, los chicos se han ido muy, pero muy contentos. Y bueno, es maravilloso que siempre la Municipalidad apoya la cultura. Gracias por ver el video.